Dairo Moreno está cerca de alcanzar el récord de goleador histórico del fútbol profesional colombiano, pero al mismo tiempo es el centro de la polémica. La ambición del delantero tolimense por marcar goles y hacer historia sobrepasa los límites, porque lo han llevado a recriminar a sus mismos compañeros. Y esto ha generado muchos inconvenientes, principalmente el entrenador de Once Caldas, Pedro Sarmiento, ya dio unas declaraciones bastante significativas. Porque es que esto no es Dairo Moreno solo, y yo lo quiero y todo el mundo lo quiere, lo valora, lo respeta. Hay que apretarle, no puede pasar por encima de nadie. Él seguramente es una persona impulsiva, pero tiene que tener también la altura de comportarse como un buen compañero. La indisciplina también ha acompañado a lo largo de su carrera deportiva a Dairo Moreno, quien se ha visto involucrado en varios hechos polémicos que tienen que ver con su vida extrafutbolística, con la noche y también, por supuesto, con el trago. Con todo y esto, Dairo Moreno es sinónimo de gol. Suma nueve goles en esta temporada. En total en el fútbol colombiano ya registra 215. Está solo a dos de alcanzar a Valenciano, que es segundo. Y está a nueve de igualar la histórica marca de Sergio Galván Rey, que suma 224 anotaciones en el fútbol nacional. Por si fuera poco, Dairo Moreno registra siete títulos de máximo goleador del fútbol nacional. Y es el tercero en el ranking histórico, comparando todas las competencias internacionales. Está detrás del Tigre Falcao García y de Víctor Hugo Aristizábal. ¿Aprueba o desaprueba que Dairo Moreno recrimine e insulte a los compañeros y también que tenga licencias en la vida nocturna? Para esta y más información, no olvide visitar nuestras diferentes plataformas. ¿Qué es la vida nocturna? ¿Qué es la vida nocturna?